¿Qué es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios? Desde APIME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y más precisamente en Mendoza, no estamos ajeno a la problemática nacional. Que con estas medidas de índole, diría para encaminarlas liberales o de ultraliberales, nos están complicando. Nosotros vivimos de un mercado interno, un mercado interno que se nutre y se desarrolla a través de los trabajadores, ¿de acuerdo? Si ese mercado interno no está desarrollado a través de un salario que tiene que ir de la mano del consumo, es evidente que vamos a tener problemas. Y te hago esta apreciación porque muy pocas pymes exportan. Porque para poder exportar las pymes o las MIPIME, se necesita una espalda financiera acorde a las circunstancias. No cualquiera puede exportar. Con todo lo que representa las dificultades para exportar de una pyme, y para ello necesitamos de un Estado presente. Enfoquémonos en el problema pyme o MIPIME. Nosotros damos trabajo entre el 70 y el 80% de la población económicamente activa, con un PBI que casi ocupa el 50%. Entonces necesitamos del Estado para que nos establezca pautas para poder vender. Si el Estado se borra de todo esto y hace el libre juego de la oferta y la demanda que se las arreglen, es obvio y es natural que vamos a estar perdiendo. El tema de las tarifas. Las tarifas han sido otro ejemplo de los problemas que tenemos. Cualquier industrial, cualquier taller, necesita de la energía como herramienta de materia prima de su producto determinado para venderlo en el mercado interno. Esta energía ha aumentado en forma considerable. Nosotros tenemos socios en los cuales nos han dicho, mirá Palau, he tenido problemas porque con el gobierno anterior, si veníamos mal, pero dentro de todo teníamos una, y estos niveles generales nacionales, una capacidad instalada del 60% y a veces en algunos rubros hasta el 70%. Pero en este caso tenemos una capacidad instalada nada más que del 30%. Nos aumentaron la energía, mientras que con una capacidad instalada del 60% y trabajando con inflación y todo, obvio que no podíamos seguir así. Tenía un producto que era la energía eléctrica y que la pagaba entre 50 y 60 mil pesos. Hoy, sin hacer nada, prácticamente he triplicado o cuadruplicado ese producto y estoy en 250 mil, no sé qué hacer. Bueno, estas quejas las vemos a diario. Las tarifas del transporte afectan al trabajador que lo pone como prioridad ya el transporte, más allá de las tarifas públicas. Entonces, ¿qué le queda al trabajador? La comida y nada más, y dejar de pagar el impuesto. Entonces, ¿qué te puedo llegar a consumir? Absolutamente nada. El tema inflacionario, y acá quiero poner en duda sobre el INDEC, porque cuando vas a supermercado, cualquiera que vaya al supermercado, que te dicen, los productos han bajado. Los productos no han bajado. Se mantienen o tienen un aumento muy progresivo que a lo mejor vos no lo notás. Los productos ya estaban aumentados con un dólar a 2.500, es por eso el desfasaje que hubo en alimentos y demás, y que la gente se volvió toda lauca y empezó a dejar de consumir. Por supuesto que tiene que dejar de consumir cuando tu sueldo no aumenta en la misma medida que aumenta, por ejemplo, los alimentos. Alimentos que nosotros los producimos, combustible que nosotros los producimos, energía que nosotros la producimos, no la importamos. Esto tenemos que también tener en cuenta para el consumidor final. No le veo perspectiva que esto mejore. A ver, tendríamos que desarrollarlo en todo caso, porque si va a bajar la inflación y vamos a ganar todos, como dice el gobierno nacional, que a todo esto el gobierno provincial la apoya con el DNU a través de los senadores y diputados. Nosotros decimos que el DNU es totalmente inexplicable. De una forma u otra negamos el DNU a nivel nacional, porque es un vínculo que tienen para que los grandes grupos económicos entren sin ningún tipo de riesgo ni nada. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos? Todas las malas. Todas son negativas. Y hay que aguantar tres años y medio más así de esa forma. Bajaba la inflación, pero decime si la desocupación ha bajado. Todo lo contrario, la desocupación ha aumentado. Entonces, esto es algo totalmente contraproducente. Tenemos que defender el mercado interno, tenemos que defender la industria nacional, tenemos que defender nuestras posiciones, nuestra soberanía, porque eso también está incluido dentro del DNU de una forma u otra. A mí lo que más me extraña es que gente muy progresista dentro de los senadores provinciales y nacionales no tengan en cuenta estos temas. Ya hemos visto en distintos medios, y si es que hemos podido ver, cierta alteración en el tema relacionado en el Congreso con la ley, con esta ley en senadores, bien digo, con este tema de la ley del DNU de la votación. Que en vez de hacerlo en forma individual y votar o discutir o debatir artículo por artículo, nos engrupaba a todos y, bueno, ahí los radicales le dieron la mano, la mano derecha. No sé cómo o de qué forma han arreglado ciertos gobernadores con estos diputados, o senadores, perdón. Y bueno, y pasó. Esperemos que en diputados no le den el visto bueno a esto, lo nieguen totalmente y vamos a foja cero y empecemos de vuelta a ver por qué, cuál es la razón de todas estas cosas. Ellos hablan de mejorar el país, de mejorar con otras inversiones, además acá ya sabemos que los inversionistas van a venir y van a, de una forma u otra, van a comprar aquellas empresas, no solo del Estado, sino que están relativamente bien en forma de remate y asunto terminado. Esto ya lo hemos vivido. No es que no la vemos. Ya lo hemos vivido.